El Club Rotario es una asociación internacional de líderes empresariales y profesionales que proporcionan servicio humanitario. Gracias a la coordinación de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa Huachipilín, se entregó por medio de esta entidad Cocinas Ahorrativas de Leña en el Cantón El Despoblado. Ahora se ha estado apoyando muchas comunidades, pero hoy este día sale beneficiado este lugar de Santa Rosa Huachipilín con la gestión que ha hecho el señor alcalde. Así que hoy estamos beneficiando a estas señoras que son de escasos recursos, y lo que queremos es que eviten usar mucha leña y que eviten también por el consumo de leña mucho humo, entonces les tiene sus enfermedades pulmonares. Entonces nosotros para contribuir a lo que es el medio ambiente y a la salud de las personas que más necesitan, por eso el Club Rotario Santa Ana está llevando este tipo de proyectos a nivel del departamento de Santa Ana y donde nosotros podamos apoyar. Además de la coordinación para solicitar el donativo, la Alcaldía se encargó del traslado hasta el Cantón El Despoblado, donde fueron entregadas las cocinas. Bueno, son el total de ocho cocinas, y nosotros tenemos la modalidad de que en el Consejo Municipal casi procuramos que haya un concejal de cada comunidad, en este caso estos son los cantones más representativos de nuestro municipio, y acá tenemos el concejal Jaime Flores. Entonces a través de él nosotros coordinamos que identifique a las personas con más necesidad, ¿verdad?, para poderles apoyar, y lógicamente pues así como hemos logrado tener la donación de estas, o sea, escoger a quienes donarles estas ocho cocinas. Ahora, esta otra piecita es para esto, miren. Las cocinas fueron entregadas a personas de escasos recursos, como es el caso de Doña María, quien tiene cuatro hijos y vive en una champa de lámina y cocinaba en un polletón que ya se encontraba muy deteriorado. A mí me costaba, y como esos comales de hierro que tengo, este, están como polletones igual, pues ahora gracias a Dios, le doy gracias a Dios de que ya vamos a comunizar la leña. Y yo ahí en serio, ¿verdad?, este, cocinar así, va, porque, ay, hasta lo hace llorar el humo a uno, pues, por eso yo les agradezco a ustedes, va, y a don Hugo Flores de que él hizo esa ayudita de la cocina, yo se los agradezco. El Club Rotario Santa Ana también ha realizado jornadas médicas en este municipio, contribuyendo a la salud de la población más vulnerable. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas. Gracias. Gracias.